El médico, el médico, el asesino antiguo a los españoles y conciertos en México Bueno, aquí tenemos un banco de pruebas improvisado, este Crunch Nos lo trajeron el 31 de agosto Este, lo que hablamos así, es un banco de pruebas improvisado Sale porque, pues es algo básico, salen cuatro bocinas Cuatro bocinas, una fuente, el amplificador y un estéreo Y están salando todo Para la gente que no le gusta esta música, pues ni pedo Nosotros a veces agarramos cualquier memoria, la pegamos y lo que traiga No nos interesa este género, la música, el ritmo, nada Lo único es que esta cosa funcione Porque yo podría poner cualquier tipo de música, pero mi cliente podría poner otra Entonces, eso es, este, prácticamente no tiene valor para nosotros El tipo de música que se oiga Sale, entonces, porque de repente, quiero mostrar el video yo para, de la reparación que ya quedó Y de repente sale, este, el morro que quiere llamar la atención Y era necesaria esa música Y pues como que ya estoy enfadadito de ciertos payasos ahí, ¿no? Los dos en tres, ¿no? Este amplificador, ya, creo que si fue el 31 Ha de haber sido el sábado, ya que lo han de haber traído Ya para el lunes, ya está listo Ahorita fijamos quién es el dueño Y recordar lo menos para el año Ya está listo Gracias.